también por supuesto y sabes cuál es el de conde mizipote tampoco tío no tengo el percebo de conocer el conde mizipote no conozcas el conde el conde de rácula loco no sabes quién es pero es una bellísima persona tío está diciendo y estos autistas estoreros croto la amo y gracias al firmador a vos y si te has quedado parado espera os habéis matado literalmente todos no yo no no bueno alejo sí porque yo he matado a mucho y y luego el mejez y ahora se ha cargado a mano creo que es rs a ver si lo hubieras visto a ver yo he visto como tú te has ido a lejos trompear si si pero es que mejez ha quedado parado en la salida y casi me lo como agarrar de nuevo el stepu de lo que no se lo tengo yo lo tengo puesto que yo sepa yo lo tengo en el chile también que muérete no lo digas ostia Merry ¿Cuántos segundos quedan? ¿Cuándo cae? ¿Cuántos segundos quedan? 5 ¿Cuatro 3 Hay que hacer solo drive-thru, ¿no? Cero. Sí. Toma. En el de juego. Bueno, entonces, ¿crotaramos? Sí o no. No, Permatago. Y Ovo. Nada, me gustó más el manga. Uyuyuyuyuy olorre pul... No pul. ¡Afrena muy pronto en la izquierda! A ver. ¿Tú crees que yo yendo al segundo me voy a arreglar a ir a la vuelta a uno? ¿Pero qué hace mucho? Un meje de que seas los relips están matando todo. Ah, Manu, por eso no es lo normal, ¿eh? Los Red Bulls solo aferraría en 2012. Siempre el equipo en el que está lucho la guía, ¿eh? Sí, concuerdo. Yo no sé qué pasa, tío. Manu se está intentando reformar. Hombre, claro que lo estoy reformando yo, tío. Lo sigo atajando. Manu, te había dejado la puerta abierta. A una vez que quiero que te tiren... Es que, pero se había adelantado a la zona sin negar. Algo peor que el F.R. en 2012 es el McLaren en 2007. Pero casualmente, ¿ves? Nunca a mi equipo la lía. ¡Oiga! Hombre, también, porque no tienes compañero de equipo. Cuídate, Márcio. Sí, lo tengo. Lo que pasa es que... Ha habido mucho ganas, ¿eh? Yo he frenado en su momento. Bueno, ha habido un incidente. Vale. Pero no soy el culpable, pero estoy sin dar la misma vuelta que Manu. Mi cámara no le he dado. O sea, que yo he la parado, no me había dado cuenta. Sí. Y MG y Lusho. Y tengo miedo... Tengo miedo porque salí justo detrás de Miguel. No, eso explica por qué voy tan delante, ¿no? Quizás puedes ganar la carrera, ¿eh? Bueno. Yo, Er, pues, como ya te dije que no me sé el circuito. Bueno, yo, yo te he quitado mucho. Pero, a ver, ¿cómo no te vas a saber? Turquía, pedazo de animal. Porque he corrido dos veces contas en Turquía y las dos veces... Bueno, tres veces y las tres veces en Racing Becari. ¿Y te crees que yo he corrido mucho más? Por supuesto. Yo he corrido en eléfonos 2009 de la PSP, eléfonos... A ver, ¿qué tal si me dejas espacio? Y aquí. Oye, y una. Pues evito a fundar que es la tercera temporada consecutiva en la Liga donde cogemos en Turquía. 2007-2011 y eso. Sí. 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 Oye, que es que creo que este tiempo es mejor que aquí en Racing Becari. Agradecido con el de arriba que hoy no me la has liado. Miguel. De momento. ¿Y por qué veces la debería liar? ¿Ariel explica lo que ha hecho en las últimas temporadas? No. No. Pues te aprendes de que es la palabra Crotolamo. ¿Qué es? Dicen que... El Crotolamo consiste en una palabra que empieza por Crotolamo y acaba por Lamo. Bueno, pero entonces, ¿qué es? Una postura muy bonita. Buena esa, Manu. Cuidado, voy por la derecha. Un смотрите. No es todo. No, no, no. No, no, no. No. No, no, no. No. No, no. No. Eso es culpa de LFT, que el P-Lay no está en condición. No, lo peor es que es verdad que es terrible el P-Lay. La entrada es muy equipe. Es mi momento de hacer un undercard. Bueno, protegerme del lan. Adelantar a mano. Oye, ¿cómo se nota que Lucho pone la carrera a las 4? Porque el neumático ahora no se pone a 140 grados. Yo lo tengo a ciento... Espera, a ver qué acaban las enlazadas. 130. A ver, Joel, que yo a la salida a la 8 le iba a tener a 140 en mi vuelta rápida de quality. Y aquí con mucho 120. Yo creo que también lo tenía sobrecalentado, porque he dado como 5 o 6 vueltas seguidas. No, si yo también. No, no, no. Ni te nota que el coche no va mal. Ni me voy a entrar. Vamos, que lo vas a utilizar para refrescar las ruedas. Básicamente. ¡Pierda! ¿Qué te ha pasado? He trompeado haciendo un day bomb a veces. Oye, en esa curva, las tres veces que lo he hecho, o las veces que he pasado por esa curva con un coche de antes, me he chocado con el coche de antes. Sí, Lucho, yo y MG lo podemos comprobar. La otra es culpa de Lucho. Sí, por sabotearme. Lo he dicho que no paga en alguna posición. No, gracias. No. MG, pase. Es que está caro, gracias, Manu. Está bueno. Llegando casi a los 140, eh, Cristobal. Este porbo levanta pitlane simplemente para reflejarlo, Bea. Hablo. A ver, que estoy a tres segundos. Por eso. Ojo que alejo para. En qué tiempo se está rodando, Cristobal. 25 y 24. Ah, llevo 24 bajos y 23 saltos. Ah, bueno. Y porque con el neumático sobrecalentado empieza a irse de atrás un poco. Yo también no asistí atacando menos o algo, pero ahora... Yo es que siempre atacó como si fuese la última vuelta. Es que es verdad que yo creo que en clasificación no hice un 24 medio por ahí. Porque tampoco... Volta, volta. Tampoco estoy yendo mucho más lento. Yo me hice un 23 bajo. Ya, bueno. Pero tú eres tú. Ya, bueno. Pero tú eres tú. Yendo mucho. Ya, bueno. Tampocohando. No. DarLE Rs ves. Es tú mismo. OVO. Crotolamo ¿Hay que parar uno o dos veces? Una No, no ha parado dos Sí, en la segunda vez he volcado al final No te creo Alejo, ¿qué llevo diciendo que está feo de quitar los sectores? Qué vergüenza No aprenden estos niños Hoy en día Doctor Tío, por ir demasiado agresivo Me adelanta No odio, no ha parado dos No es triste 2 .52 .52 Cristóbal, ¿qué te va a pasar lejos? Me ha pasado ya. Hombre, está en pecho frío. ¿Por qué me he comido la salchicha? Te voy a llamar Quartararo. Te comito la salchicha. Yo le voy a llamar a... le voy a llamar a Cristóbal, Quartararo. Cállate. Ah, que también ha perdido con Lucho. Hombre, si me he comido el... no, la bola es azul y el puto se me dio la mierda. Pero si no ibas arriesgando, ¿por qué te acercas a esa? No, si me pega lejos después de la curva 8, ¿qué hago? Pues no defender. Ay, tío. He sido sexto y no quinto por liarla con trombo. Esta carrera era para quedar quinto. Esta carrera era para quedar quinto. Es verdad. Pues mucha suerte, Alejo. A ver si ganáis a los putos de Colón. Disculpad, yo soy de Colón. ¿Ah, sí? Pues tienes el Colón irritable. Sí.